Me haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Y no concilio el sueño Mis noches son pesadillas Mejor quítame la vida Y disécame completo Ponme cerca de tu cama Para siempre estar contento Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Música Es tan cruel quererte tanto Este amor me está matando Siento se me quema el alma Que me estoy carbonizando Deberías cederme ahora No me pares cual de antes El alcohol y tus recuerdos Poco a poco están matándome Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Amor mortal Ahí se queda ese grito Amor mortal Amor mortal